En una desafortunada noticia compartida hoy jueves 27 del mes en curso, se informó de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el tramo de la carretera Sánchez, el cual conecta las provincias de Azúa y San Juan, en la provincia de Azúa. En este suceso, más de ocho miembros del ejército resultaron heridos, que ocurrió cuando el neumático de un autobús en el que viajaban los soldados explotó, lo que llevó al conductor a perder el control del vehículo y salirse hacia la parte lateral de la vía. Los videos enviados por el corresponsal muestran que el autobús sufrió graves daños como resultado del accidente. Se insta a mantenerse atentos para futuras actualizaciones sobre este caso. Por otro lado, en el municipio de Nahua, provincia María Trinidad Sánchez, se ha reportado una triste noticia que ha conmocionado a gran parte de la comunidad, ya que un joven miembro de esta, identificado como Edito R. Domínguez Santos, fue llevado de emergencia al Policlínico Unión debido a graves complicaciones de salud. Al llegar al mencionado centro hospitalario, requirieron que este fuera trasladado de inmediato hacia la Sala de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI. De acuerdo con información obtenida, Santos toma pastillas para la depresión y se sospecha que pudo haber consumido una cantidad excesiva de las mismas. Amigos y familiares del joven han solicitado oraciones por su pronta recuperación, esperando que pueda superar esta difícil situación. el . el Gracias por ver el video.